Vamos a meditar en la Palabra de Dios. Y usted que me está mirando por Facebook, por YouTube o por Majestad Televisión, acá detrás mío aparece una imagen. Y esta imagen está representando al Señor Jesús que está detrás de una persona y no está simbolizando que el Señor la va buscando para salvarla, sino más bien que esa persona ha escuchado lo que tiene que hacer para estar en el Reino de los Cielos, ha evaluado lo que tiene que invertir y le ha parecido que es mucho y decide mejor darle la espalda al Señor y alejarse. Mis hermanos, mis hermanas, una vez más les recuerdo, desde hace aproximadamente 10 o 12 años Dios me ha encargado que le dé un mensaje muy directamente a la Iglesia porque estamos saturando a la Iglesia de mensajes de salvación, de mensajes de bautismo del Espíritu Santo, de mensajes de promesas, de bendición para la Iglesia, pero no estamos atendiendo a la Iglesia buscando que la Iglesia crezca espiritualmente, buscando que la Iglesia se fortalezca espiritualmente, buscando que la Iglesia sea responsable espiritualmente, buscando que la Iglesia sea una Iglesia guerrera, buscando que la Iglesia sea una Iglesia victoriosa, sino como que estamos solamente buscando las bendiciones para la Iglesia y hemos formado una Iglesia consentida, una Iglesia mimada, una Iglesia que, si no la alertamos a tiempo, va a terminar llevándose una terrible sorpresa cuando Cristo arrebate a la Iglesia. Para comenzar le diré, el tema de este día es de Israel y de la Iglesia, no todos se salvarán. ¿Por qué le menciono a la Iglesia e Israel? Es que si nos adentramos en la Sagrada Escritura, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la Iglesia será reunida con Cristo. y después de ese instante, el Señor se está manifestando visible y audible a este mundo. el mundo se da cuenta de que era una realidad lo que le habíamos predicado a los cristianos, y los judíos se dan cuenta que aquel Jesús, a quien nosotros, los cristianos, predicamos por muchos años, era su Mesías prometido. Por lo tanto, una vez más le recuerdo, la Iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Digamos, la Iglesia va a ser arrebatada en un instante. Pasado ese instante, en el siguiente instante, el Señor ya se está revelando a este mundo y a Israel. Entonces, Israel lo reconoce inmediatamente e inmediatamente también el Señor recoge a un remanente del pueblo de Israel. Entonces, le decía que si yo le digo que Israel y la Iglesia o le menciono a Israel y a la Iglesia, es porque la verdadera Iglesia o la Iglesia genuina o la Iglesia que esté haciendo la voluntad de Dios al momento del arrebatamiento, juntamente con los israelitas que ya por muchos años han estado esperando a su Mesías y se mantienen siempre esperando y buscando hacer siempre la voluntad de Dios. Ese remanente y grábese esto, la palabra remanente, es como decir ese resto, ese grupo que quedó o ese grupo que se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, entonces serán arrebatados. Por supuesto, la Iglesia de Cristo será arrebatada primero, luego Israel, pero no con una gran diferencia, sino yo puedo decir una diferencia de segundos. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Solo quería que meditara usted en esto, en el título del mensaje en este día, de Israel y de la Iglesia no todos se salvarán. ¿Qué quiere decir hermano Rodríguez con eso que de Israel y de la Iglesia no todos se salvarán? Voy directo al asunto. Habemos millones y millones de cristianos y todos esos millones y millones de cristianos estamos creyendo firmemente que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Pero de lo que nosotros creamos y querramos a lo que realmente va a suceder hay una gran diferencia. En la Biblia muchas veces encontramos que el pueblo de Israel se cerró a no recibir a su Mesías Cristo Jesús. Que el pueblo de Israel rechazó a Cristo Jesús pero que el pueblo de Israel va a tener una segunda oportunidad después que la Iglesia sea arrebatada. sin embargo también hay pruebas en la palabra de Dios que no todos los israelitas serán salvos sino que van a ser salvos aquellos que se han mantenido esperando a su Mesías y por supuesto actuando con temor de Dios buscando hacer la voluntad de Dios entonces que quede claro que no todos los que nos decimos ser cristianos vamos a ser arrebatados seremos arrebatados y reunidos con Cristo si hemos creído en Cristo si hemos permitido que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y hay frutos de ello seremos arrebatados si hemos creído en Cristo y estamos unidos a Cristo en el Espíritu y le estamos permitiendo a Cristo que obre a través de nosotros y el pueblo de Israel va a ser arrebatado y yo sé que esta palabra o esta frase el pueblo de Israel va a ser arrebatado le está causando mucha confusión a muchos hermanos porque es un tema que hasta el día de hoy en 47 años que tengo conociendo la palabra de Dios no he escuchado a nadie que hable acerca de esto sin embargo está ahí en la palabra de Dios así es que no todos los que hoy nos decimos ser cristianos seremos arrebatados como estamos hoy si todos escuchamos la palabra de Dios y todos leemos lo que yo le voy a compartir y nos disponemos a ponernos en las manos del Espíritu Santo y del Cristo glorificado para que vivan nuestras vidas podemos irnos todos los que decimos ser cristianos siempre y cuando nos dispongamos a que a todos nos use el Espíritu Santo a que a todos nos mueva el Cristo glorificado que ahora mora en nosotros de no ser así déjeme decirle ya el Señor miró que un 50% de los que nos llamamos cristianos no se van o que un 50% de los judíos que están esperando a Cristo y que están buscando hacer la voluntad de Dios no se van hermano Rodríguez y por qué usted tiene tanta seguridad o por qué afirma las cosas así tan tajantemente tenemos la parábola de las diez vírgenes el mismo Señor Jesús habla dice el reino de Dios será semejante a diez vírgenes cuando el Señor dice el reino de Dios está diciendo el reino espiritual a donde nosotros hemos entrado desde el momento que creemos en Cristo Jesús el reino de Dios es el nuevo ambiente la nueva vida espiritual y dijo el Señor Jesús muy claramente el reino de Dios será semejante a diez vírgenes a las cuales se les dio una lámpara encendida y la lámpara no puede estar encendida si no tiene aceite y las diez salieron con sus lámparas llenas de aceite y encendidas con el propósito de encontrarse con el esposo y dice el Señor Jesús cinco de ellas pensaron razonaron y llevaron consigo aceite extra por cualquier cosa que sucediera y cinco de ellas no se proveyeron de aceite solamente salieron con sus lámparas encendidas y el aceite que ya llevaban las lámparas y dice el Señor Jesús y el Señor tardó en encontrarse con ellas y las que llevaban aceite extra pudieron llegar hasta encontrarse con el Señor pero cinco de ellas descuidadas que no se proveyeron de aceite ya para llegar a donde se iban a encontrar con el Señor ya sus lámparas ya no tenían luz de manera que entraron las cinco precavidas prudentes sabias y las otras cinco se quedaron fuera porque entraron las cinco precavidas prudentes se encontraron con el esposo y el esposo cerró la puerta así es que mi hermano mi hermana ahí tenemos al Señor en una oportunidad hay más oportunidades pero en una oportunidad tenemos al Señor hablándonos claro mostrándonos que él mira en el futuro y ve a la iglesia y ve que solamente la mitad de los que nos llamamos ser iglesia entra con el Señor se va en el arrebatamiento así es que mi hermano mi hermana una vez más le cito el título del mensaje de este día de Israel y de la iglesia no todos se salvarán yo quisiera en estos momentos invitarle invitarle a que abramos la sagrada escritura porque quiero mostrarle algo y en la biblia aparece una palabra una palabra que es remanente o sea así así es la palabra remanente quiero invitarle a que podamos entender esa palabra remanente hace muchos años cuando yo era un niño aprendí acerca de esa palabra y sabes por qué porque nosotros éramos muy pobres y mi madre buscaba la forma de conseguir tela para hacernos pantalones o para hacernos camisas pues con muy poco dinero alguien le aconsejó y le dijo ve a las fábricas de Francia eran lo mejor en calidad ahí en Guadalajara y busca que te vendan un remanente y otras le dijeron si son unos retazos unos pedazos de tela que quedan al final de los rollos los rollos eran enormes y le iban sacando un metro dos metros según lo que pedía la gente y al final quedaba un pedazo ahí que ni forma tenía todo descuadrado un pedazo que no le servía de nada y ese lo tiraban por ahí y eso iba a buscar mi madre los remanentes los retazos lo que quedaba para hacernos la camisa o hacernos el pantalón dice por allá en isaías capítulo 10 versículo 21 quiero que venga conmigo isaías capítulo 10 versículo 21 le voy a leer en la biblia reina valera porque ahí es donde aparece la palabra remanente y yo quisiera que todos los hermanos y las hermanas tuvieran conocimiento de lo que están leyendo porque yo le aseguro que una gran cantidad de hermanos y hermanas a leer esta escritura no van a saber lo que significa la palabra remanente no es que esté menospreciando a mis hermanos es una realidad y aquí estamos para aprender así es que me gozo al participar les lo que yo he aprendido y dice así isaías capítulo 10 versículos 21 y 22 oiga lo que dice la palabra de dios esto lo dice dios a través del profeta isaías el remanente volverá está hablando de un resto del pueblo de israel no todo israel el remanente volverá el remanente de jacob o una porción o una parte del pueblo de israel porque jacob es israel y dice el remanente volverá el remanente de jacob volverá al dios suerte que precioso ahí usted puede ver el arrebatamiento de israel el que una parte del pueblo de israel reconozca al mesías y vuelva a dios una vez más el remanente volverá el remanente de jacob volverá al dios suerte y dice el verso 22 porque si tu pueblo o israel fuere como la arena del mar el remanente de el volverá mire que tremendo aquí está diciendo algo muy importante dios dios le había dicho a abraham abraham cuando abraham de pronto dudó o se cansó de esperar que dios le diera un hijo y que tuviera descendencia ya que dios le había prometido que le iba a dar una gran descendencia y dios y dios le confirmó y le dijo abraham yo te prometí descendencia y le dijo dios abraham sal de tu tienda era de noche y mira las estrellas entonces si se podían ver con claridad y cuenta las estrellas así como las estrellas son una gran multitud y no las vas a poder contar así será tu descendencia y le añadió algo más tu descendencia será tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar mire que tremendo y acá lo que dios dice en isaías capítulo 10 verso 21 habla de un remanente no habla de la multitud de arena ni de la multitud de estrellas el remanente volverá un resto volverá un resto pequeño volverá el remanente de jacob volverá al dios fuerte porque si tu pueblo o israel fuere como la arena del mar el remanente de él volverá por eso me gusta leer algunas otras versiones porque podemos entender mejor la palabra de dios le anticipo que estoy formando libros en estos momentos con todos estos temas y los estoy formando con versiones de las sagradas escrituras que nos hablen más directamente y que nos expliquen más hermosamente y muy pronto le van a llegar a usted estos libros donde usted podrá mirar el significado más claro de la palabra de dios en el tema que sea le leo en la biblia o en la versión de la biblia que es la traducción en lenguaje actual así se llama la biblia traducción en lenguaje actual eso quiere decir que está traducida de los originales a un lenguaje más adaptado a nuestro tiempo o a las personas que no tengan tanto estudio mire lo que dice acá isaías capítulo 10 versículos 21 y 22 sólo unos cuantos israelitas se volverán hacia el dios de poder ahí está más claro y está más directo aunque israel sea como la arena del mar aunque israel sea mucha gente cuando el señor habló a abran acerca de las estrellas del cielo y de la arena del mar nos incluyó a nosotros como parte del pueblo de fe sin embargo israel está disperso por muchos lugares israel es una nación muy grande pero lo que quiero decirle que de todo el total del pueblo de israel solamente un remanente solamente un grupo solamente un resto será arrebatado irá al reino de los cielos no se olvide estamos con el tema que le he titulado de la iglesia e israel no todos serán salvos y ya le dije y lo reitero una vez más somos millones de cristianos en estos momentos al menos somos millones de personas que nos consideramos cristianos pero de los millones de personas que nos consideramos cristianos como estamos en este momento si no nos dejamos que el espíritu santo y el cristo glorificado nos muevan terminaremos siendo unos cuantos alguien pueda decir hermano rodríguez está equivocado pues más equivocado está usted que está pensando eso porque eso quiere decir que no conoce la palabra de dios aquí claramente dice en la biblia traducción en lenguaje actual sólo unos cuantos israelitas se volverán hacia el dios de poder verso 21 isaías 10 21 verso 22 aunque ustedes israelitas sean tan numerosos como la arena del mar dios hará justicia oiga bien dios hará justicia pues la destrucción ya está decidida y termina diciendo sólo unos cuantos se salvarán sólo unos cuantos se salvarán miren que tremendo sólo unos cuantos se salvarán en la biblia nueva traducción viviente dice en isaías capítulo 10 versículos 21 y 22 un remanente regresará si un remanente de jacob regresará al dios todopoderoso verso 22 pero aunque los hijos de israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar sólo un remanente regresará esta es la biblia nueva traducción viviente en la biblia de estudio dios habla hoy dice unos cuantos del pueblo de jacob se volverán hacia el dios invencible verso 22 aunque tu pueblo israel sea tan numeroso como los granos de la arena del mar sólo unos cuantos volverán en la biblia que se llama nueva biblia viva dice un remanente de ellos retornará al dios todopoderoso pero aunque israel sea tan numeroso como la arena de la playa sólo unos pocos quedarán para regresar en aquel día hermano hermana quiero invitarle en estos momentos a que ponga atención quiero pedirle que lea y que le pida a dios la revelación sé que mis palabras son muy toscas ásperas sé que lo que digo como que no se lleva con lo que espera el pueblo de dios en estos días porque hermano rodríguez porque en estos días estamos viviendo un tiempo donde satanás está trabajando buscando ir en contra de la justicia divina y satanás está alborotando en la sociedad a la humanidad para que no se someta a las autoridades y satanás está trabajando para que las multitudes en la sociedad demanden reclamen y que al final hagan que se cambien leyes que han sido justas por muchos años estamos viviendo un tiempo en estos días cuando en el hogar los hijos están siendo influenciados por satanás para que reclamen derechos que no les corresponden y digo derechos que no les corresponden porque mi hermano mi hermana déjeme decirle una cosa no les corresponde en estos momentos a los hijos cuando son adolescentes cuando son jóvenes recibir lugares posiciones que no saben manejar porque esto es de parte de Dios que los hijos tienen que estar sometidos a los padres porque los padres que han vivido la misma vida de ellos y cometieron muchos errores y vieron a muchos cometer errores ahora les pueden ayudar como yo digo muchas veces ayudarles a que pasen el río y mi hermano mi hermana lo mismo que sucede en la sociedad que busca tener respaldo en lo que siente hacer y que pelea y que lucha por derechos que no le corresponden que no son correctos que no le hacen bien y así como en el hogar hay una influencia donde el hijo la hija buscan tener derechos que todavía no pueden ejercer así también esa misma influencia está metida en la iglesia de manera que estamos viviendo un tiempo donde todo hay que tocarlo con pinzas donde hasta se demanda al padre que le llama la atención al hijo donde se demanda al malhechor o al asesino que de pronto al atraparlo lo golpearon un poco y también en el hogar sucede eso y también sucede en el pueblo de Dios y yo le digo hermano hermana si usted verdaderamente es hijo de Dios discípulo de Cristo no piense en querer vivir una vida de consentido de Dios donde usted sea el que juzgue y el que determine que es bueno para usted y que no es bueno para usted usted y yo somos unos ignorantes usted y yo no sabemos que nos conviene el mismo Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo que nosotros necesitamos nacer del Espíritu Santo eso lo dicen romanos 8 15 y 16 que nosotros al nacer de nuevo es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros desde la primera palabra que le dedicamos a Dios y de ahí en adelante tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo así es que mi hermano así están las cosas no se las voy a cambiar no voy a buscar agradarle a la gente que supuestamente son hijos de Dios yo le voy a hablar lo que está aquí en la palabra de Dios y la palabra de Dios claramente dice que si el pueblo de Israel es como la arena del mar es tan numeroso como la arena del mar al final solo un pequeño grupito en cuanto a lo que son realmente tomando en cuenta lo que son en cantidad solo un pequeño grupito se volverá al Dios todopoderoso yo quisiera invitarle a que venga conmigo a Mateo capítulo 7 y vamos a leer del versículo 21 hacia el 23 y vamos a ver que dice la palabra de Dios hermano hermana esto está serio y una vez más les digo tenemos que ser formados como el Dios de los cielos quiere que sus hijos sean formados duele y yo les digo una cosa yo nací físicamente humanamente en un tiempo difícil en cuanto a la economía nací en el año 1950 el mundo pasaba por una situación terrible en la economía acababa de pasar la segunda guerra mundial yo nací en el 50 y hacía unos cuantos años había terminado la segunda guerra mundial la situación era crítica y había una carestía tremenda en todos los países si usted busca en internet imágenes de la gente en Europa en los años 50 usted va a mirar a toda la gente no bien vestida va a mirar las ciudades no en gran abundancia sino al contrario va a mirar la pobreza va a mirar esa imagen que te habla de la gran necesidad que pasa un país entonces yo nací en una familia muy pobre donde carecíamos de todo y donde nuestros padres en ocasiones dejaban de mandarnos a la escuela para que trabajáramos y para que pudiéramos ayudar de cierta manera al sostén de la familia parecía que aquellos padres eran muy duros parecía que aquellos padres no tenían tanto amor por los hijos pero yo le doy gracias a dios por haber nacido en ese tiempo porque en ese tiempo que era tiempo malo nos formaron hombres fuertes porque nuestros padres le hicieron frente a la vida a una vida terrible y nos hicieron de hierro para hacerle frente a cualquier situación el problema lo hemos tenido nosotros porque nosotros no queriendo que nuestros hijos sufran nosotros hemos terminado haciendo hijos frágiles débiles o sea un país sufrió vivió necesidades grandes pero hizo hombres fuertes y los hombres fuertes no queriendo que su descendencia pase lo mismo ha hecho hombres débiles y déjeme decirle hermano hermana eso sucede en el cristianismo hay un montón de predicadores que están buscando solamente darles a los cristianos un alimento que les sea de bendición más en lo material no quieren hacerlos sentir mal no quieren hacerlos sufrir no quieren alarmarlos y han hecho del cristianismo de estos días vamos a decir un pueblo tan débil que Satanás lo puede arrastrar en cualquier momento mire lo que dijo el señor Jesús ya le hablé algo acerca de Israel ahora le hablo algo acerca de la iglesia esta escritura nos sirve para aplicarse la Israel y nos sirve para aplicarnos la los cristianos Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 se acuerda cuál es el tema de este día el tema de este día es la iglesia e Israel de la iglesia e Israel no todos se salvarán qué quiero decir con el título del mensaje que tenga cuidado hermano hermana que usted se considera hijo de Dios que usted dice ser un verdadero cristiano tenga cuidado porque si usted no abre los ojos y vive como vive la gran mayoría de cristianos de estos días usted no se va con Cristo sucede el arrebatamiento y usted se queda aquí hermano Rodríguez y quien es usted para decir semejante cosa no soy yo es la palabra de Dios le leo en la Biblia que se llama el mensaje de Dios para mí una vez más le digo que escojo algunas versiones de la Biblia porque hablan más claro hablan más directo y nos explican con palabras mejor el significado de lo que nos quieren decir en la versión el mensaje de Dios para mí en Mateo capítulo 7 versículos 23 en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 comienza mostrando un encabezado en letra negra comienza mostrando unas letras en color negro que dicen entrar o no entrar en el reino de los cielos por eso me gusta buscar en otras versiones de la Biblia porque en esta inscripción en letra negra que está en esta Biblia cuando dice antes de empezar a leer la escritura entrar o no entrar en el reino de los cielos quiere decir o puedes entrar o puedes no entrar fíjate bien o has entrado o no has entrado y dice así Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 no todos los que dicen señor señor entrarán en el reino de los cielos sino los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos que quiere decir con eso que aunque nosotros digamos que somos discípulos de cristo que aunque nosotros digamos que somos hijos de dios si en el momento que suceda el arrebatamiento de la iglesia tú y yo no estamos buscando hacer la voluntad de dios y creciendo y creciendo a cada día en lo espiritual tú y yo nos quedamos y no nos vamos con cristo hermano rodríguez eso está muy duro es la palabra de dios pero hay otro predicador pero hay otro pastor pero hay otro evangelista que no es tan duro como usted váyase con él escúchelo a él y se van a quedar los dos y usted quien es el que al final del camino te va a mostrar que estaba en lo correcto a menos que no llegues mira lo que dice aquí Mateo 7 21 al 23 no todos los que me dicen señor señor entrarán en el reino de los cielos sino los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos verso 22 muchos me dirán en aquel día del juicio señor señor mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de dios y en tu nombre hemos expulsado demonios y en tu nombre hemos hecho muchos milagros verso 23 pero yo les contestaré ustedes me son totalmente desconocidos apártense de mí pues se han pasado la vida haciendo el mal que quiere decir que si nosotros no hacemos la voluntad de dios llegado el momento del arrebatamiento de la iglesia la iglesia es arrebatada y tú y yo nos quedamos y si le reclamamos al señor que porque no nos arrebató nos va a decir es que nunca te reconocí porque nunca hiciste la voluntad de dios nunca te reconocí porque nunca te dejaste guiar por el espíritu santo nunca te reconocí porque nunca dejaste que el cristo glorificado que moraba en ti viviera tu vida viviste tu vida a la manera que tú creías conveniente y no es a la manera que tú creas conveniente como has de vivir tu vida o vives la vida por la dirección del espíritu santo o vives la vida por la dirección del cristo glorificado en ti o no hay arrebatamiento para ti y para mí dice así en la biblia de estudio dios habla hoy comienza con una palabra en letra negra antes de empezar a leer el versículo 21 hay una inscripción en letra negra que solo dice cuidado con signos de admiración cuidado y dice no todos los que me dicen que yo soy su señor y su dueño entrarán en el reino de dios eso no es suficiente antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi padre que está en el cielo verso 22 cuando llegue el día en que dios juzgará a todo el mundo muchos me dirán señor y dueño nuestro nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros verso 23 pero yo les diré apártense de mi gente malvada yo no tengo nada que ver con ustedes que tremendo si no hacemos la voluntad de dios si no le permitimos al espíritu santo que nos guíe si no le permitimos al cristo glorificado que mora en nosotros que viva nuestra vida el señor nos desconocerá en aquel día y si el señor no nos aprueba tú y yo no nos vamos en el arrebatamiento en la biblia traducción en lenguaje actual dice así comienza con una inscripción de letra negra que dice para entrar en el reino de los cielos como diciendo estás a punto de descubrir cómo puedes entrar al reino de los cielos o cómo puedes no entrar y dice así en la biblia traducción en lenguaje actual no todos los que me dicen señor señor entrarán en el reino de los cielos sino solamente los que hacen la voluntad de mi padre celestial verso 22 en aquel día muchos me dirán señor señor nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros pero entonces les contestaré nunca los conocí aléjense de mí malhechores hermanos hermanas preciosos preciosas no crean que estoy enojado con ustedes quién soy yo oiga bien quién soy yo para reclamarles su manera de actuar estoy acá de parte de Dios le estoy presentando su palabra a mí ni me afecta ni me beneficia si usted hace o no hace la voluntad de Dios ese es un asunto entre Dios y usted y yo creo que debería usted decirme hermano Rodríguez gracias porque le estoy compartiendo algo que le puede abrir los ojos y que puede usted si no pensaba o no sabía e iba por camino equivocado puede usted ser arrebatado como iglesia de Cristo aquí me voy a detener porque el tiempo ya se me terminó lo que no ni 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 Gracias por ver el video.